¿O la quieres conseguir la capa de oso de Samurán? Tienen es que ingresar a la experiencia Yandadunkin Simulator, link abajo en la descripción. Tienen que dirigirse a la cancha oscura. Y hablas con Samurán, te aceptas la primera misión, que es conseguir 1500 modenas bits. Hay dos formas de conseguir, la primera es juntarlas por el mapa y la segunda es jugar al básquetbol. Solo tienes, que presionar la barra espaciadora y lo sueltas, cuando esté en la parte verde, cuando esté, más lejos te dará más cantidad de monedas. Cuando tengas 1500 monedas le das a hecho. Hablan con Samurán para la siguiente misión, es juntar 15 orbes de bits estos, aparacen aleatoriamente por todo el mapa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!